Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. ¿Y por qué soy así? Quiero darles a ustedes el placer de las razones por las cuales deben viajar a El Salvador. ¿Por qué visitar El Salvador? Bueno, El Salvador es uno de los países más pequeños de América y de hecho el pulgarcito de América. De Centroamérica es el más pequeñito. Por su gran naturaleza, su exquisitez gastronómica y sobre todo aquella espectacular tradición y cultura que posee, le voy a explicar cuáles son esas razones por las cuales usted tiene que venir a El Salvador. Así es que póngase cómodo, disfrute de un exquisito café así como lo hago yo con PH Asesoría Empresarial y Educativa. Así es que ese día quiero asesorar y decirles cuáles son aquellos todos beneficios, cuáles son todos aquellas riquezas, cuáles son todos aquellos atractivos naturales y culturales de El Salvador. Así es que comenzamos con el número uno. La diversidad de maravillas naturales. El Salvador posee más de 21 volcanes. Entre ellos hay unos activos y otros les llaman volcanes dormidos porque todavía probablemente no han hecho erupción o hace mucho tiempo hicieron erupción. Así es que es de los países que tiene más volcanes. Usted puede practicar senderismo, ecoturismo, campamento, paisajismo, cualquier modalidad. Además, que posee un lago color turquesa, El Salvador posee también el atractivo de tener el lago artificial más grande, obviamente, de todo El Salvador que se encuentra en Chalatenango y que comparte también por el lado de Suchitoto. También existe el lago conocido como la Esmeralda de América. Tenemos dentro de las maravillas naturales, la ruta de las flores. Y tenemos más de 300 kilómetros de playa y las mejores olas del mundo. Así es que estas son de las maravillas naturales de por qué visitar El Salvador. Y aparte de todos los ríos, cascadas, lagos y lagunas que posee nuestro pulgarcito de América. Si aún no lo convenzo, vamos con el C, la segunda, de por qué usted tiene que visitar El Salvador. Porque tenemos la única Pompeya de América, patrimonio mundial de la humanidad. joya de serenio, que aguarda entre todos los sitios arqueológicos que también se representan como una ruta de nuestro pulgarcito de América y que tienen una secuencia histórica y que desde luego marca toda la tradición de nuestro país y de nuestros antepasados. Número 3. ¿Por qué tiene que visitar El Salvador? Por las originales celebraciones culturales que tiene cada uno de sus 14 apartamentos con sus 262 municipios, sus cantones, sus caseríos. Cada uno de estos lugares tienen festivales, fiestas, carnavales y una tradición que culminan en rituales ancestrales. Es una riqueza que usted no se debe de perder. Número 4. El clima. Tenemos un clima privilegiado por la zona. Porque es tan cálido que resguarda todos los atractivos naturales y culturales que posee nuestro pulgarcito. Increíblemente, acá tenemos una época lluviosa y una época seca. Casi siempre estamos en verano. Lo curioso de este clima es que cuando es época lluviosa es cuando tiende a subir un poco más la temperatura. Tenemos además, como número 5, la exquisita gastronomía. Usted no se debe de perder las pupusas, que por decreto es nuestro plato nacional. Pero el salvador tiene muchos derivados del maíz, que también es un platillo ancestral. Y que desde luego podemos degustar de una gran variedad de formas, estilos y tipos de pupusas. Que usted no se debe de perder este platillo típico. Tenemos tamales en sus diversas formas de preparación y también en la forma de servir. Diferentes tipos de atoles, empanadas, enchiladas. Tenemos una gran cantidad también de bebidas típicas, como la chicha, como el chaparro. Así es que tenemos ahí una gran variedad gastronómica. ¿Sabía usted que el salvador es la capital más antigua de Centroamérica? Claro, guarda una riqueza ancestral. De hecho, en 1524 fue fundada por Pedro de Alvarado. Así es que tenemos este dato también importante de por qué viajar y visitar el salvador. Tenemos, además, la calidez de su gente. Cada salvadoreño lo recibe con una sonrisa espectacular. Y lo enamora con todas las atenciones que usted va a recibir al visitar nuestro pulgarcito de América. Así es que lo invitamos como PH, Asesoría Empresarial y Educativa, también para que usted pueda identificar en nuestro segmento Vagando con PH y conozca más sobre los destinos naturales y culturales de nuestro amado El Salvador. Así es que saludos. Los esperamos muy pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.